¿Qué pasó Pups? ¿Cómo están? El vídeo del día de hoy es ganancia o pérdida, ya lo saben. Si eres nuevo o nuevo en el canal, bienvenido. Mi nombre es Poké Pups. Y en este canal vemos todo lo relacionado con Pokémon. Y los lunes, específicamente, traemos un producto al azar. En este caso es el Scorbunny Dollar Collection. Como pueden ver, ya está un poco roto. Este producto cuando salió andaba en unos 20, 30 dólares, más o menos. Al día de hoy lo pueden encontrar entre 50 y 70 dólares. Más o menos es el precio que viene. Vienen las promocionales. Ok. Más o menos. Aquí vienen siendo los tres iniciales de Galar, cuando recién salieron los sets. Ahí está. Subtle, Wookie, Scorbunny. Código. Sacian. Pero, aquí va el punto. ¿Por qué está este set entre 50 y 70 dólares? Ahí va. Por el pin. No, no es cierto. No es por el pin. Disculpen al perro del vecino. Ya se levantó. Ahí les va. Y esto es lo importante, ¿eh? Esto es exactamente lo importante. Trae cuatro sobres que cuestan entre 15 y 20 dólares cada uno. Cosmic Eclipse. Unbroken Bonds. Cosmic Eclipse. Y Evolutions. Evolutions ya bajó. Llegó a estar hasta en 20 dólares el sobre. Pero estás hablando de que Unbroken Bonds, que es esta ETV de aquí, anda más o menos en unos 300 dólares. Este anda en 15 dólares. Los Cosmic Eclipse andan en 15 dólares. Entonces, vamos a ver. Poniéndole un precio, no le vamos a poner ni los 50 ni los 70 dólares. Le vamos a poner un precio de 50 dólares. Vamos a empezar por el más emocionante. Que es el que le puede traer más recuerdos al Pabst. Cómo no, vean nada más. Ahí está la ratita, amiga de todos. ¿Va a chop? Sí, sí, cómo no. ¿Ni de bien? ¡Ah! ¡Megavinasaur! Ahí les voy a estar poniendo el precio. Pero bueno, es hit. No se le va a hacer el fuchi. Eso ya. Eso ya es ganancia. Ok, vamos con un Broken Bonds. Esto lo decidimos abrir para traer algo nuevo al canal. En el sentido de traer algo no vintage. Pero tampoco tan reciente. Vamos a ver si tenemos más suerte ahora. Con este tipo de... De paquetitos. Paquetaxo. No es una carta muy cara. Insisto, les voy a estar poniendo el precio. Muy bien. Pero hit es hit. No sé la secreta. Pero es tag team y las tag teams. Yo honestamente no creo que las vuelvan a hacer. Código verde. Así que no nos va a salir nada. Ok, pancha. Un Eevee por ahí. Un Flareon. Y un Wigile. Ok. Venga, 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 venga. Aquí nos va a salir una secreta. Lo vuelo. Lo vuelo. Lo siento. Uuuu. Bueno, fueron dos hits. De eso nada. Rotom. A ver si Sancho estaba curada. De Alola, la verdad. Pero de Alola. Ok. Mimikyu. No es lo mejor. Es lo que hay. ¿Qué opinan? Honestamente no creo que hayamos tenido ganancia. Para que les miento. Sí les voy a poner los precios ahí en el video. Por esto siempre les he dicho. Siempre les he dicho y nunca me voy a cansar. Siempre es mejor mantener su producto cerrado. Es decir. Esa caja que teníamos. Estaba entre 50 y 70 dólares. Vamos a suponer que porque estaba golpeada. Le damos el precio de 50 dólares. Son mil pesos. No sacamos mil pesos entre estas cartas. Que sí, que las podemos tener. Sí, que suave. Pero. Pero, 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 pero. No sacamos. No se arma. No pasa nada. No pasa nada. Aunque hayamos tenido pérdida. Pero recuerden. Siempre tengan en mente mantener su producto sellado. Si es que les gusta coleccionar eso. Si les gusta coleccionar las cartas. Y el sentimiento tanto bueno, malo, positivo o negativo. Ábranlas. Vuelvanse locos. Pero bueno. No hacemos el video más largo. Recuerden. Que en el video del viernes. Vamos a abrir los 10 kits de prelanzamiento de Astros Brillantes. Y miembros. Ya se viene para ustedes. Por lo visto. Porque va ganando. La booster. Entonces. Activen la campanita. Si no están suscritos al canal. Si quieren hacerse miembros. Ahí está el botoncito para hacerse miembros. Para hacerse Pubs Líderes. Y entrar al sorteo de esta hermosa. Booster de Astros Brillantes. Recuerden que los miembros. Una vez al mes. Entran a un sorteo especial. De Boosters. En la descripción. Les dejo las redes sociales. Incluido Patreon. Ya tenemos un miembro de Patreon. Jafet. Muchas gracias. También les dejo los descuentos. 5% en Canto Cards. Y de 10 a 15% en Draner. Nos vemos en la próxima. Pokepaps. Fuera.